La oscuridad que se acercaba era demasiado profunda para comprenderla. Romanos, tenemos órdenes directas del Ilustre Quintus. Hay que perseguir y complicarle la vida a todos los seguidores de Jesús de Nazaret. Todo parece indicar que ahora queremos lo mismo que quiere Pilatos. Te dije que les dificultaras la vida a los seguidores de Jesús. Romanos. Según el decreto del Ilustre Quintus, magistrado de Capernaub y pretor de Galilea, se declara la cancelación de Jesús de Nazaret y sus seguidores. Contemplar caos con sus palabras y afectar los intereses de Roma. ¡Alto! ¡Ten! ¡Jesús es el ejemplero! ¡Astímenlo! Y así sea obedecido.